Nicky, buenas tardes. Bueno, pasó un nuevo desafío de las estrellas. Contar en tu caso cómo lo viste, un poco accidentado, ¿no? ¿Qué tal, Cris? Sí, tiene lástima. Veníamos bien. El objetivo era sumar puntos. Veníamos en puesto 15, 16 hasta el momento. Un auto estable y se plantó de golpe el motor. Lo tiro para afuera. Bueno, casualmente me agarra Valentín a irle. Un golpe fuerte que, bueno, termina lo peor para él. Desafortunado. En realidad que fue muy instantáneo. Se me paró. Traté de sacarlo para afuera. Por afuera, sí que una lástima. Una lástima de los puntos perdidos. Y bueno, ahora investigar el porqué del quedo, ¿no? Una lástima, porque bueno. Mucho de imprevisto. Tuve la carrera, también la segunda parada. Cuando nos fui a poner punto muerto, el gatillo no anduvo. Y bueno, me pasé de largo en la recarga combustible. Así que nada, no sé qué puede pasar, pero estamos con vida. Una lástima, porque estamos bien para seguir en la senda de los 12. Ahora nos caímos. Así, bueno, a tomar fuerzas y a tratar de ir a Buenos Aires con el objetivo de clasificar. ¿Cómo crees que puede caer en un circuito así para la marca? Bien, bien. En realidad tenemos que ir trabajando. Hay cosas para mejorar, como siempre. La carrera, a ver, sabíamos que era un poco de supervivencia. Veníamos zafando, avanzando. Bueno, el objetivo que es. Buenos Aires va a ser una carrera tradicional. Así que bueno, tenemos tiempo ahora a investigar el porqué del quedo. Y bueno, el auto del golpe, hay que ver si no se torsionaba. Así que bueno, pudimos sumar algunos puntitos, pero el objetivo no era ese. Así que son carreras, pasó de esa manera. Disculpa a Valentín, que bueno, también le perjudiqué. Así que nada, no pude hacer mucho más que lo que se vio. Gracias, Nick. Buen regreso. Muchas gracias a ustedes. Gracias.